El último partido de local que perdimos fue con centro, pero hacía mucho que no perdíamos. Nos hacemos fuerte el de visitante. Y bueno, va a haber que ir a buscar los tres puntos allá. Está claro que el segundo tiempo fue lo mejor, digo, del partido de hoy. Más allá de que en el primer tiempo hubo algunas descompensaciones, como lo decías. El segundo tiempo fue prácticamente todo el celeste. Sí, no, ellos tuvieron una sola, la que pasa al arquero Alema y la tira afuera. Pero si no, jugaron todo de contra, replegado atrás. Nosotros tuvimos siempre la pelota, nada más que se cerraron mucho y por ahí no era tan fácil entrarle. Pero tuvimos nuestra situación y no la pudimos aprovechar. A buscar el campeonato de San Francisco. Sí, vamos a ir a dejar todo, prepararnos ahora en esta semana que tenemos. Como lo venimos haciendo todo el año y a buscar el campeonato allá. Te tuviste fe en el gol, digo, no retrocediste y te quedaste adentro del área. Sí, busqué siempre, cuando es una segunda pelota, siempre te larga la marca. No me acuerdo quién la baja, creo que el Brian tira de vuelta el cabezazo adentro. Y bueno, por suerte la pude empujar y no la pudieron sacar ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!